¿Qué tenemos Enrique para antes de Semana Santa y para después de Semana Santa? Bueno, estamos haciendo una atenta invitación a todo el público, a las actividades que están llevando aquí en la biblioteca, como es el jueves que tenemos una conferencia muy interesante, la cual se llamará Una Experiencia de Vida. A las 10 de la mañana, entrada gratuita. ¿Y el sábado tienes otro? El sábado hay un taller de fechas relevantes del mes, como fue el Día de la Mujer, Benito Juárez, Día Mundial del Agua, La Primavera, y vamos a estar trabajando en ese aspecto con ese taller, y aparte tenemos las manualidades para toda la gente. Oye, ¿en este taller puede participar cualquier gente? Claro que sí, desde niños, jóvenes, adultos y hasta de la tercera edad, es para todo el público. ¿El sábado luego? ¿La Semana Mayor sí cierre? Sí, la Semana Mayor, bueno, pues es Semana Santa, aquí se cierra como cada año, pero reanudamos la Semana de Pascua, estará abierta para todo el público que venga aquí a leer, sobre todo a fomentar la lectura, a crearse ese hábito. Vamos a tener algunos talleres de Pascua para que acuda toda la gente. ¿Estamos los celayenses consultando más libros o menos? Bueno, aquí yo siento que se está consultando libros también. Aquí la biblioteca tiene una gran afluencia de usuarios desde temprano, aquí se abre desde las 8 de la mañana y se cierra hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Y pues sí, a veces que no los damos abasto en guardar libros, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, invitados todos los celayenses a que vengan a pasar también unas vacaciones aquí en su biblioteca, que los espera con los libros abiertos.